Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? Su agente de bienes raíces, Ivonne Morales, aquí saludando nuevamente. Unos posiblemente ya me conocen, han trabajado conmigo, gracias de antemano. Espero que hayan tenido un fenomenal 2018 y comenzar este 2019 con metas positivas. Si este año una de sus metas es comprar, vender o refinanciar, denle una llamadita. Estoy aquí para ayudarle, su agente de bienes raíces, Ivonne Morales, para servirle. Si en un dado caso no tiene mi número de teléfono, es 323-387-888 y sabe perfectamente que puede hacer cualquier pregunta, sea para comprar o vender su casa. Espero que una de sus metas este año, 2019, sea tener su casa si es que aún sigue rentando. Denle una llamadita, Ivonne Morales, su agente de bienes raíces, espero que pasen un feliz día.